La investigación me ha dado muchas satisfacciones. La primera es poder ver a los alumnos titulados muy alegres. Ellos me enseñan mucho a mí y yo les enseño mucho a ellos, ya que yo les doy herramientas y siempre aprendo de ellos. Siempre he sido parte de su historia en sus sustentaciones. Yo quiero decirle a los alumnos que investigar es sencillo y te da muchas oportunidades, ya que te permite viajar, te permite conocer diferentes lugares y, sobre todo, te permite aprender y resolver problemas de la vida social. Bueno, la Organización Democrática Mundial trabaja con 17 objetivos de la ONU. Yo estoy enfocado en la educación. Específicamente hago énfasis en la investigación. En la Organización Democrática Mundial soy director en Metrología de la Investigación. Actualmente trabajamos talleres enfocados a la educación. Especialmente yo hago énfasis en lo que es investigación. Talleres, exposiciones en los que se puede aportar para ayudar a diferentes alumnos y a diferentes realidades. Especialmente llevo mucho énfasis en el tema de cómo resolver una tesis, cómo plantear una tesis, tanto pregrado como posgrado. Yo me siento muy contento de ser parte de la Organización Democrática Mundial. Realizar un trabajo en investigación es muy sencillo. Siempre y cuando tú busques un tema de tu interés que sea cercano a la realidad y que busque resolver un problema de la sociedad. Gracias por ver el video.